Si tú me dices Que tire pa' arriba Pa' abajo me voy a ir Si tú me dices Que todo es negro De colores Todo lo voy a ver Mi rumbo es fijo No creo en el destino Digas lo que digas Voy a seguir mi camino La vida es corta Tanto como tú quieras Camina despacio Y disfruta las cosas buenas Que no te cuenten El típico El típico cuento De que la vida es difícil Que no te prendan la moto Chaval Porque otros vayan en bici Paso a paso Te haces tu futuro Que nadie te convenza De que esto es algo duro Vive y deja vivir Ese es nuestro lema Y lo tendremos presente Toda la vida entera Pa' ese lado Pa' ese lado Déjame ver Recuerda la última vez No me dejas de mirar Y nos quedamos Y nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos sin saber Vuelo por el mundo De lo desconocido Y no quiero aterrizar Nada por el fondo De mis sentimientos Y entre bosques de coral Ten alerta a todos tus sentidos Todos en algún momento Todos en algún momento Nos sentimos perdidos Agárrate a tus sueños Como un niño No te des No te des Nunca por vencido Despierto cada día En un mundo nuevo Y eso debo aprovechar Navego por las noches Sobre las nubes Y es más fácil soñar Digo Abre las puertas De tu nueva vida Cuando menos te lo esperes Te llegará la alegría El pasado ha pasado Y ya se quedó atrás Todos reconocemos Que lo hecho Hecho está Pa' ese lado Déjame ver Recuerda la última vez No me dejas de mirar Y nos quedamos Nos quedamos Sin saber Sin conocer A ese lado Déjame ver Recuerda la última vez No me dejas de mirar Y nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos Sin saber Nos quedamos Sin saber Nos quedamos Sin conocer Nos quedamos Sin aprender Los campos de flores Y el viento al pasar Pa' sabes que llegan Que después irán La luna y el sol La tierra y el mar Me pido una caña Y algo de picar La brisa en la cara Y el agua en los pies Salgar por la vida Sintiéndome bien Los niños Ver las niñas también La veje tirado En la playa Ver el amanecer Los bichos La cabrón Estrella fugaz El viaje tan bueno Que me voy a pegar Mujeres y hombres Todo por igual La fruta El vino El azúcar La sal En la vida Hay mil cosas Todas para ti Pero que no hace falta Que te lo tenga que decir Disfruta la vida No la dejes pasar Aprovecha tu tiempo Ya hasta el final